Hola a todos y bienvenidos a mi canal de Letras y Otras Pasiones. Bueno, a Brigitte Ruiz le mando un saludo súper especial, quien hace un tiempo me pidió que le mostrara toda la colección de marcadores que tengo. No lo había hecho porque estaba esperando que me llegaran unos, pero bueno, entonces ya solamente quedaron pendientes unos Tombow y no voy a seguirla dejando esperando. Entonces, vamos con el video. Bueno, voy a empezar de izquierda a derecha. Primero los tengo organizados en un mueble de madera que hice yo misma con ayuda de mi esposito. Entonces, les cuento. Acá tengo los marcadores de la marca Windows, perdón, Window Inc, que son los que utilizo para Letra Timoteo. Acá tengo los Posterman, que también los uso para Letra Timoteo. Estos de acá, que son SIG, Estos son como un pegante que se utiliza más que todo para decoraciones, para utilizar, para colocar con escarcha. Y estos de acá también son Posterman. Y estos de acá, que son Pop Art, que son especiales para trabajar en pizarra, en acrílico. Bueno, por acá tengo los marcadores pequeñitos de Miniso. Estos de acá. Estos se utilizan mucho, o los uso mucho para decoraciones, pero no me sirve para papel de cuaderno, ya que si repaso el trazo, lo rompe. Acá tengo resaltadores de la marca Pelican. Tengo el nuevo juego que salió con todos los tonos. Acá tengo los primeros Pelican que compré. Tengo unos resaltadores de Estabilo. Que pues los tengo repetidos. Porque pues tengo la colección de los 15 resaltadores en su estuchito, que me parece pues súper genial, porque mantienen bien organizados y todo. Debajo tengo todo lo que es marcadores permanentes de la marca Sharpie y de la marca Big. Ambos me parecen muy buenas marcas. Me gustan mucho. Los volvería a comprar. Por acá tengo una serie de resaltadores que son de varias marcas. Ahí vamos a ver si logro sacar. Acá tengo unos de Vision Plus. Acá tengo la vulgar copia de My Liner. Que entonces no es My Liner también, pero estos son los chinos. Yo los compré por Wish. Tengo también más resaltadores de la marca Estabilo. Uy, al revés, no, al derecho. Tengo resaltadores también de la marca Sharpie. Todos estos me han salido muy buenos. O sea, de esos no tengo ninguna queja. Tengo también estos Spectra. Entonces he procurado comprar de todas las marcas para saber cuáles marcas me voy a casar con ellas y voy a repetir. Acá tengo más Sharpies. Acá tengo los Eterna Neon. En esta parte de acá tengo resaltadores de la marca Kawai. Entonces son estos chiquiticos. De estos cuadraditos y de estos redonditos. Son súper cute, son súper lindos. A mí me gustan mucho. Acá abajo tengo un juego de Crayolas, también comprados en Miniso. Me encantaron. Lo único malo es que si les hace mucha fuerza terminan partiéndose porque son bastante frágiles. Acá tengo más marcadores de Spectra que son también los que utilizo para letra Timoteo. Esos mágicos son porque tú pones un trazo de un color y después pasas ese y te sale otro tono diferente. Igual con estos que son de la marca Norma. Estos son de la marca Cute. Acá tengo todo lo que son esferos en gel. Tengo pues de varias marcas. A ver, acá tengo todo lo que son marcadores gruesos. Entonces tengo Sharpies, son punta biselada. Tengo también de la marca Pelican. Entonces pues tengo de esos. Han salido súper buenos ambos. Entonces no tengo queja. Estos de acá arriba son todos los que tengo metalizados. Entonces tengo estos de la marca Stedler. Son metálicos. Tengo Pelican por aquí. Tengo también de la marca Sharpie. De Kelly Crate. De... A ver, tengo otros por acá. Estos. Estos los compré de la marca Azor. Porque resulta que cuando fui a comprar de la marca Sharpie, esos metalizados, no había. Entonces dije, ah, pues compremos esos porque igual los necesito. Y venían en un estuchito y me gustaron mucho. Y terminé dejándolos ahí. Y esto es de la marca Vick. Entonces, bueno. Por este lado, terminamos. Aquí tengo pues todo lo que son... Decor Tapes. Que estos vienen en cintica. Entonces vienen los monachitos que ustedes ven. A ver. A ver ahí. Estos monachitos son los que se van a... A ver cuando uno traza la cinta. Acá tengo los marcadores de tablero. Máscara Yolas. Estos son de la marca Sharpie. Que son estilo micropunta. Punta delgadita. Tengo lápices. Acá tengo todos mis micropuntas. Los brush pen. Entonces. Tengo los pinceles pues con reserva de agua. De tres marcas diferente. Un día de estos les voy a hablar de qué marca me gusta más. Sigamos acá por el costado derecho. Acá tengo todo lo que son marcadores que son tipo glitter. Entonces tengo de la marca Cute. Y tengo estos que compré por Amazon. Ya hice un review de ellos. Entonces pues no me voy a detener mucho en eso. Aquí abajo. Estos marcadores trazan doble trazo. Es decir. El fondo tal cual como se ve ahí. Queda grisecito. Y el borde queda de color dependiendo del marcador. Acá tengo los Stabilo. Que estos son de punta delgadita. Tengo los Tombow. Estos me encantaron. O sea. Sí. Son súper deliciosos para escribir. Aparte se refleja mucho el poder hacer los trazos gruesos y delgados. Para lettering. Tengo más resaltadores Sharp. Eh perdón. Tengo más resaltadores Stabilo. Y tengo por acá la colección de Big de Grat. De Crayola. Son súper lindos. Yo creo que son mis marcadores favoritos. Los de la marca Crayola. Para lo que es rellenar. Ya que en el papel no desprende ninguna moronita ni nada. Acá tengo la colección de Paper Mate de la Flair. Ahí se ve. Sí se ve. Estos los utilizo mucho para escribir. Me gusta muchísimo. Para hacer dibujos. Estos. También tengo estos que son de punta un poquito más gruesos que los Stabilo. Y estos son Stabilo Art. Y tengo también por acá unos. Creo que son estos. A ver. Sí. Stabilo Pen 68. Y tengo estos también que son de Stabilo. Los tonos son muy parecidos. Estos son Point Max. Acá tengo los Corolela. Corolela. Ay ya me trabé. Colorela Star de Pelican. Estos fueron los que les dije que uno me había salido pues súper malo. Porque salió la punta espantosa y terminé botándolo a la basura. Acá tengo estos Crayolas que son tricolor. La punta como se dan cuenta ahí en la tapita. Viene de tres colores. Y depende como tú lo manejes. Va a reflejar la línea de los colores que tengas. Acá tengo estos. Tengo muy poquitos. Que son unos Touch Fry. Son marcadores permanentes a base de alcohol. Me gustaron bastante. Pero pues no he comprado toda la colección todavía. Creo que tengo que darme un espaciecito. Estos que tengo acá. Que se utilizan mucho para. Letra Timoteo. Que son los gráficos. De la marca Doricolor. Estos. Son de la marca Ofiesco. Son muy buenos. Pero pasa lo mismo que les dije con los de Miniso. Cuando tú haces doble trazo. Cuando repasas el trazo. Tiende a romper la hoja. Acá tengo otros que son de Favre Castle. Que son doble punta. De los delgados. Los gruesos no los tengo. Tengo estos. Que son de Pelican. Que son gráficos. Acá tengo unos Twin Tone. De Tombow. Pues obviamente la marca Tombow es mi preferida. O sea yo tengo la marca Crayola como mi número uno. Porque me encanta la marca. Y porque son económicos. La marca Tombow sería mi número uno. Si no fuera por el precio. Entonces no los puedo utilizar para andar jugando. Acá tengo unos punta pincel. De la marca Marcana. De Pelican. Y tengo otros punta pincel. De la marca Favre Castle. Que son metalizados. Queda muy bonito para escribir en cartulinas oscuras. Acá tengo unos super tips. De Crayola. Por mí compraría ya la caja de 120 marcadores. Que salió. Pero pues tristemente no están haciendo despachos. Por culpa de la pandemia. Tengo estos de Kelly Craze. También me gustan mucho para hacer las planas de lettering. Para mejorar los trazos. Estos tienen varias puntas. Entonces cuando los vayan a comprar. Decían que punta quieren. Porque hay unos que son pequeños como estos. Y la punta es un poquito más dura. Y estos que son la punta un poco más blanda. Y que vienen doble punta. Es decir. Viene para trazo delgado. Como se ve al costado izquierdo. Y otros al costado derecho. Que son trazo grueso. Acá tengo. Unos de la marca Edding. Están recién comprados. La verdad. No los he probado. Pero pues. No es que sea mi fuerte. Y tengo estos. De acá. Que son más pequeñitos. Que son de la marca Prismacolor. Me gustaron mucho. Estos los tengo así. Como que los marcadores. Económicos de combate. Pero que los colores me encantan. Y que los trazos son. Parejos. Firmes. Las puntas son muy buenas. Exacto. Estos me gustan mucho. Por acá tengo una colección. De 100 marcadores. Doble punta. Por un lado es punta pincel. Y por el otro es micropunta. Las cuales. Pues. No me gustaron del todo. Ya que. Se dañan fácilmente. Para pintar son excelentes. Me gustan. Pero para lettering. No mucho. Acá tengo otros marcadores. Que son gruesitos. De Faber Castell. Me fascinan. Acá tengo unos. Plumoncitos de Qt. Y bueno. Seguimos con los estuches. Acá tengo estos. Que son 48 plumones. De. De la marca Artisan. Eso yo ya les hice un review. Sobre ellos. La gama de colores. Es súper variada. Muy linda. Y acá tengo mis consentidos. Que son. Estos marcadores de Faber Castell. Que son punta pincel. Son muy lindos. Son tonos pastel. Y tengo estos. Que son metálicos. Que son de la marca. Perdón. Por la cámara. De la marca Karim. Y los tengo para cosas muy especiales. Pues ya que el precio no da para estar jugando con ellos. Bueno. Esta es mi colección actual de marcadores. Como les digo. Me falta que me lleguen unos Tombow que encargué. Y unos KeeperMate. Pero pues quería hacer el video. Porque ya se lo estaba viendo desde hace rato. A una de mis seguidoras. Que se lo había súper prometido. Entonces no quería quedarles mal. Si ustedes quieren que amplíe la información sobre alguno de ellos. No duden en contactarme. Déjenme sus comentarios en la cajita de comentarios. Y pues con mucho gusto lo voy a hacer. Casi se me olvida. Tengo estos que ustedes están viendo acá. No los he probado. Estos llegaron con un curso que voy a hacer con la compañía Wonka. Me parecen súper lindos. Entonces pues ellos mandaron los materiales. Y pues nada. Voy a probarlos a ver qué tal salen. Ahora sí. Esa es toda mi colección de marcadores. Espero que les haya gustado. Bueno. Espero que les haya gustado. Me alegra mucho tenerlos a ustedes viendo mis videos. Muchas gracias por eso. Recuerden que me encuentran como de Letras y otras pasiones. Tanto en YouTube como en Instagram y en Facebook. En Instagram publico todos los días. Por si quieren de pronto ver temitas que no tengo en YouTube. Y si alguno de ustedes quiere algún tema en particular. O una clase particular. Sin costo. Lo deben en contactarme. Les mando un abrazo. Y muchas gracias por verme. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!